A ver chicos, vamos a probar esto ¿Qué? ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Es el amarillo original de los Rainbow Friends 2! ¡Miren! ¡Es como! ¡Está hecho como en el juego original! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Miren! ¡Está aquí el hielo! Eso sí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Menos mal que te di a la caja! ¡Madre mía! ¡Encima me copia! ¡Hola! Soy Dasha y en este video creamos el perfil del amarillo de los Amigos de Colores 2 en Roblox A ver chicos, ¿qué es lo que tiene el hielo o el amarillo de los Rainbow Friends 2? Pues lo primero que vemos es la cabeza, su cabeza amarilla chicos Entonces vamos a entrar a la tienda de avatares y todo Miren, aquí tenemos un montón de cosas, por ejemplo La cabeza del orange, la cabeza de, yo qué sé, la cabeza de blue Pero no estamos viendo lo que necesitamos de verdad chicos Entonces vamos a poner yellow, por ejemplo Solo yellow vamos a poner así chicos Y pues aquí no estamos viendo nada chicos Y vamos a estar aquí en esta tienda como, yo qué sé, como dos horas Buscando una cabeza amarilla chicos Ya encontré una cabeza amarilla pero no es la que necesitamos de verdad Entonces vamos a poner yellow Rainbow Friends Ya está chicos, he puesto yellow Rainbow Friends Y pues aquí me acaban de salir tres cabezas del yellow de los Amigos de Colores Miren, aquí hay una cabeza con la boca abierta y otra cabeza con la boca cerrada A ver, vamos a probar esta chicos De verdad pues se parece un montón Se parece un montón y me encantan sus dientes y todo Pero no me gusta mucho como está, es que es un poquito rara Bueno, vamos a probarla y ya veremos chicos Ya veremos qué vamos a hacer con esto A ver, sí que está muy bien hecha Pero a mí no me gusta mucho A ver chicos, vamos a ver la cabeza que tiene la boca cerrada Bueno chicos, pues de verdad me gusta más, me gusta más esta cabeza Pero yo creo que esta cabeza la voy a comprar y cuesta y cuesta solo 50 Robux Está chicos bien, está bien Vale chicos, yo lo voy a comprar ahora en 3, 2, 1 chicos Sí chicos, yo lo acabo de comprar Vamos al avatar y vamos a poner chicos la cabeza Vamos a poner la cabeza del amarillo La vamos a hacer en 2D ¿Veis? Chicos, está perfecto Y me queda, le queda súper bien Bueno, aquí es lo que tiene el amarillo en segundo lugar Pues tiene sus alas o yo qué sé Helicóptero Bueno, vamos a poner helicóptero Helicóptero Porque detrás como tiene unas alas ¿Veis? Es que tenemos que encontrar algo parecido que tiene en la espalda un helicóptero Sí Entonces, a ver El helicóptero ¿Pero esto qué es chicos? El helicóptero A ver, vamos a probarlo Vamos a probarlo Ah, helicóptero Tipo, helicóptero No sé chicos Pero esto es para la cabeza Si no encontramos nada Vamos a comprar ese Pero no me gusta mucho Podríamos encontrar algo mucho mejor Pues... ¿Esto qué es? Acesorio trasero de helicóptero Vale chicos A ver Y esto lo probamos Porque creo que es para la espalda Que es... Bueno Bueno Está bien Está bien Pero... Podríamos encontrar Creo que algo mucho mejor Ay chicos Mochila de helicóptero Creo que esto sí que nos va a quedar perfecto chicos Sí chicos Miren que esto Esto se parece un montón De lo que tiene el amarillo Solo que deberíamos de cambiar el torso y todo del personaje Pero esto no pasa nada chicos Y... A ver Esta mochila de helicóptero cuesta 100 robux Pero... Lo voy a comprar sin problema chicos Y... A ver Yo lo compro Comprar Ya está chicos Ya lo compré ¿Veis? Madre mía chicos Vamos al avatar Y ahora vamos a poner este helicóptero Y ahora vamos a cambiar el torso y todo lo que necesitamos A ver Vamos a hacer un torso del chico Donde está Donde está el torso del chico Aquí está El primero chicos Ahora tenemos que cambiar todo 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 Brazo izquierdo Brazo derecho Todo Todas las piernas Pierna derecha Pierna izquierda Ya está chicos Creo que esto va a estar perfecto Y tenemos que cambiar el escalo un poquito ¿Y dónde está? ¿Dónde está el personaje? A ver chicos Está aquí Vamos a hacer en 3D Está bien ¿Veis? ¿Cómo le queda? Le queda perfecto Vale Y ahora vamos a cambiarle la altura y todo Porque el amarillo El amarillo es muy alto Y no tiene una gran anchura Entonces Vamos a hacerle la altura al 105% Y la anchura al 100% Las proporciones al 100% Y el tipo de cuerpo al 100% Todo al 100% Solo menos de anchura ¡Ay chicos! Miren Está todo perfecto A mí me encanta Solo que ahora tenemos que encontrar No sé Como un traje O una aura Bueno Bueno Vamos a buscar aura Aura Creo que es así ¿Veis? Traje y cuerpo Es que aquí tenemos todo Pero A ver Mini avatar No Avatar Abrillo brillante Vamos a probar esto Vamos a probar esto A ver ¿Qué tal? Lo estamos probando ¿Eh? ¡Ay chicos! ¿Pero esto qué es? Miren Esto no lo necesitamos Es que no lo necesitamos Porque miren No sé Es que se ha bugueado seguramente Este avatar amarillo Pero miren Aquí En recomendados Tengo otro traje amarillo De cuerpo De cuerpo completo A ver chicos Vamos a probar esto ¿Qué? Puedes suscribirte Y dar me gusta En 3 segundos 3 2 1 Bien hecho No me lo puedo creer Chicos Es el amarillo Original De los Rainbow Friends 2 Miren Es como Está hecho como En el juego original No me lo puedo creer Lo vamos a comprar Sí o sí chicos Sí o sí Lo compramos en 3 2 1 Y ya está chicos Ya lo tenemos Vamos al avatar ahora Y lo probamos Chicos ¿Sí lo probamos? Bueno No No lo probamos Lo podemos chicos Lo podemos porque ya lo hemos comprado Y todo A ver chicos Que esto se está cargando Y Ay me encanta Me encanta chicos Me encanta de verdad Este avatar del amarillo Y bueno Vamos a entrar al juego A ver Cómo se ve El amarillo Y pues Bueno chicos Si ya estamos en el juego De los Rainbow Friends Miren Aquí está Mi avatar Del amarillo Ahora entramos Para Entrar al juego De los amigos de colores Y miren chicos Qué caja tengo Es la caja legendaria Escalando la valla A ver Estamos en un bosque Y no sé a dónde Me estoy yendo Pero miren Que tengo Un avatar Del amarillo Tengo un avatar Del amarillo Y este señor ¿Qué está haciendo? Meredas de seguridad Destruidas Aquí Estaron viendo La seguridad Ah vale chicos Si yo pensaba ¿Qué? Pero ¿En qué mundo estoy? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues a ver Que yo quiero ver Al amarillo Que está aquí Seguramente Y todo ¿Has dicho amarillo? Si he dicho amarillo Estoy segura De qué es Tu imaginación Pero necesito ayuda Ah La luz sos Cada parque Traimático Tiene una ¿Me ayudas A encontrarla? Claro que sí Claro que te voy a ayudar A encontrar La luz S o S A ver chicos ¿Esto qué es? No entrar ¿Por qué? Porque no se puede entrar No entiendo Ay Es el rojo Y está Presionando el botón Y miren Que acaban de salir El green Y el blue Chicos Acaban de salir El green Y el blue Esto va Ser divertido Pero ¿Cómo? Iré Por los demás ¿Qué chicos? Pero ¿Qué está diciendo El rojo? Madre mía Está loco Miren que aquí está El hielo El hielo De nuestro Rainbow Friends Aquí en el juego Chicos No me lo puedo creer Es que me gusta Como yo lo he Como Lo hemos hecho Chicos Me encanta de verdad Como lo hemos hecho Tipo De verdad Me encanta A ver Ahora tenemos que Ahora tenemos que encontrar 25 válvulas Buah chicos 25 ¿Os imagináis? Que son Bueno Bastantes Que ya hemos encontrado Casi 10 Si chicos Hemos encontrado 10 Ah no Hemos encontrado Ya 11 Pero Yo solo puedo Llevar 10 válvulas Es que Ya he encontrado 10 De 25 Es que son Muchísimas 25 Válvulas Aunque la Mapa Creo que No es Muy grande Pero hace Muchísimo Viento Lo oís Ay Miren chicos Que es el parque De atracciones Y aquí está Esta rueda Vamos a Entrar en ella Vamos a Entrar en ella Porque De verdad Quiero ver Todo este Vizcazo Ay Madre mía Chicos Pero estas Vistas Madre mía Chicos De verdad Me encanta Y miren Esta atracción Está la cabeza De Blue Miren En el medio De esta atracción Madre mía De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Vamos a Bajar de esta atracción Vamos a bajar de esta atracción Y ahora Iremos por aquí Iremos por aquí Para 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 recolectar Otras Válvulas Válvulas Que nos faltan Chicos Que nos faltan Porque de verdad Nos quedan Bastantes ¿Y esto que es chicos? Miren Que Esta es Esta es La silla De Blue Miren Madre mía Pero por qué Por qué Por qué El Blue Tiene Esto No es ni rey Ni nada Pero creo que El Blue Se cree que es Un rey De todo el mundo Y entonces Pues tiene Este sillón Silla No sé Uy Pues en este juego No he visto a nadie De verdad Ay miren Otra atracción Verde Vamos a subir En ella Porque de verdad Quiero Quiero probar Esta atracción A ver Se va a iniciar En 3 2 1 Y Ya está Miren Chicos Ay Qué guapo Qué guapo Uy Pero Uy Pero es que Acaba de bajar Muy muy Uy Está yendo el verde Por aquí Pero No me importa muchísimo Lo que Lo que nos va a hacer El verde Pero bueno Vamos Vamos a esta habitación Porque aquí seguramente Va a haber válvulas ¿Solo hay una válvula? De esta habitación Bueno Da igual A ver Vamos por aquí Y Cogemos esta válvula Esperamos Un momentito Para que se vaya El Purpel Oh Madre mía Madre mía Chicos Casi me pilló El Purpel Madre mía ¿Lo habéis visto? Es que Yo estaba tan cerca De eso Uy Creo que Está yendo el blue Ah no Se acaba de ir Uy Ay ¿Esto qué es chicos? ¿Esto es el karting? No me lo puedo creer ¿En serio En este parque hay karting? Buah Chicos A ver chicos Vamos a hacer Todos los documentos Que si nos pasa algo Vamos a coger eso Ah no lo podemos coger Vale Y ahora Vamos chicos A coger Uy Está el blue Es que justo Cuando quiero Probar este karting Entra el blue Pero bueno Vamos a coger el coche Y si no Esca Vamos a ir En este coche Ay chicos Miren que Estoy en el karting De los rainbow friends Madre mía Chicos De verdad No me lo puedo creer Que estoy En un karting De rainbow friends Miren Que profesional Soy Que pro soy Chicos Ninguna vez Me he chocado Bueno Ninguna Solo una vez Chicos Solo una vez Me choqué Ya está Ay ¿Por qué? ¿Por qué he puesto la caja? No entiendo A ver Ahora Ahora sí que Ponemos la caja ¿Por qué? Sí Sí Ay Escucho a Blue ¡Ay! Ay 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 El grid no me va a pillar Aquí el grid no me va a pillar Entonces Cogemos esta válvula Y la ponemos aquí Porque estamos Cerca del Centro Entonces A ver Nos faltan Siete Válvulas Uy ¿No está aquí? Es que está aquí Escucho Bueno da igual Bueno da igual No pero A ver Vamos a coger esta válvula El día tenemos dos Es que no sé dónde están las otras No sé dónde están las otras Esta es la cosa Y nos faltan cinco Saltan cinco más No No está aquí Ah seguramente Es que Tienen que estar por aquí ¿Veis? Que aquí hay una válvula Una válvula más Y ahora cogemos Las otras Que están Aquí Ah sí chicos Estaban aquí Escucha green No va No va por aquí chicos Bien Aquí están las otras dos Ya tenemos cinco Y nos faltan Otras dos Me saltan Otras dos Que no sé dónde están No No veo ninguna más Oh Está aquí El blue Miren chicos ¿Dónde estabas Ah no? Ah no Es verdad Estaba aquí En la montaña rusa Del naranja Escucho a green Ay no Ay no chicos ¿Habéis visto? ¿Qué? Casi me vi Casi Casi me vi yo En blue Chicos Casi Eso estuvo tan cerca Acá Ay chicos Vamos a probar Eso Ay miren Qué guapo Chicos Y están aquí Las otras dos Válvulas Miren Y por qué Yo no las he visto No las he visto Uy Que aquí está el verde Bueno pues vamos a esperar Para que se vaya Bueno chicos Ya está Ya podemos sacar la caja Y recolectar Las otras dos Válvulas Que nos faltaban Ya está chicos A ver En el centro No está el blue Entonces Ya está chicos Ya hemos terminado Esta noche Bueno esta hora Podemos decir así Y miren Aquí está la luz S o S Miren Aquí acaba de salir El señor S Espera En realidad había una luz S o S Quiero decir Wow Ustedes deben ser buenos Encontrar Ay miren Acabo de pasar el blue ¿Este es el blue? Oh no Pero qué pasa Creo que Ha producido un error Necesitamos encontrar Una manera de salir aquí Rápido Tal vez Esto pueda Esto puede ayudarnos A escapar Miren chicas Que acaba de salir El amarillo Mira quien decidió aparecer Estoy sorprendiendo De que haya superado Su miedo escénico Tenía miedo ¿Qué? Miedo escénico Es esto chicos Pues de verdad Eso es muy raro Pues ahora vamos a ver Al amarillo ¿Cuándo? Siempre está aquí Pero bueno Bueno chicos Pues en esta noche Tenemos que encontrar 15 extintores Pero aquí ponen Botes de gas Pero son extintores En realidad En realidad Son extintores No sé por qué Ponen botes de gas Es muy raro Ay ¿Dónde está el verde? No le veo Oh miren Está aquí El hielo Está abajo Lo habéis visto Ay Escucha a Blue Que está por aquí No creo que estará por aquí Pero bueno Voy a Voy a coger la caja Por si acaso A ver chicos Ya hemos encontrado 8 extintores 8 extintores De 15 Está aquí Es que lo escucho Chicos Voy a entrar A esta habitación Y si No habrán Más extintores Entonces Iré al centro Sí chicos Voy al centro Es que Quiero ver Al hielo Ah Está aquí Miren Que Bueno No estaba aquí Estaba acá Pero Ah Miren Aquí hay otros Dos extintores Extintores Y ya Chicos Ya tenemos que ir al centro Porque Solo nos faltan 5 extintores Pero no podemos No podemos coger Más de 10 Cosas Escucho a Blue Que está aquí A ver Ya está Solo nos faltan 5 extintores Solo 5 A ver Vamos por aquí Uy Y ahora Vamos a Esta habitación Ya está chicos Vamos a coger la caja Porque he visto He visto A hielo Entrando a la habitación Del Purple Entonces No quiero que me pille Entonces Está aquí En la habitación De Purple ¡Ay miren chicos! Aquí está el hogarillo Subiendo las escaleras Uy Y acabo de bajar Acabo de bajar Menos mal Que no entre A la habitación Del Purple Menos mal Chicos Porque si no Bueno Entraré después A esta habitación Porque Mejor que no Entré a esta habitación Mejor Entraremos después Eso sí ¡Ay! Ay 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 Menos mal que te di a la caja Fuf Fuf chicos Eso estuvo tan cerca Pero En esta habitación Del Purple Están todos En serio A ver Ya tenemos Tres extintores Necesitamos Encontrar Cin O cinco Bueno Nos faltan encontrar Dos Dos extintores más Y ya está Y ya acabaremos Esta noche Y no sé Donde están Esta es la cosa A ver Aquí No hay No hay nada De extintores A ver Donde está Yendo el hielo Está yendo Por aquí A ver Vamos a poner Estos tres extintores Al centro Y creo que ahora Sí que podemos ir A la Está Está Blue Por aquí ¡Sí chicos! ¡Miren! ¡Aquí está el Blue! ¿Lo habéis visto? A ver Aquí creo que no hay nadie Y ya Puedo Entrar A la habitación De Bueno A la Púrpura Guardia ¿Qué? Púrpura Guardia ¿En serio? ¿En serio Le ha puesto Ese nombre? ¿Otra vez van a entrar A esta habitación? Pero ¿Por qué no le dejan En paz Al Púrpura? No entiendo Chicos Es que de verdad No le dejan en paz No hay ningún extintor Pues Lo raro que es A ver Creo que ya está Uy A ver Solo aquí hay un extintor Entonces Ya podemos salir Ya podemos salir De aquí Porque solo había Un extintor Nos faltan Chicos Un extintor Más Solo uno Solo uno Solo un extintor Más Y ya está Ya no necesitamos Nada Nada más A ver Ahora esperamos Un poquitín Tiempo Para que se vaya El verde Porque está aquí Mira Está aquí el verde Justo aquí Y está el amarillo Ah Está Estaba aquí El último extintor Pero Qué sonido Raro Es que Yellow Tiene unos sonidos Muy raros De verdad Qué bien No está No está No está yendo Al laser tag Estaba aquí El extintor Del laser tag Vale Ya está Chicos Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Esperemos Esperemos que esto Funcione Sí Eso esperamos Chicos Y ¿Qué? ¿Pero qué acaba De pasar Chicos? Pensaba que esto Era la salida Pero en realidad No era la salida Y miren Donde está Este señor Wow ¿Por qué? Estoy encima De una atracción Pues De verdad No sé Muy bien Todos Intentemos Esto de nuevo ¿Cómo que? De nuevo Recolecta Todos Estos Lukis Que acabas De liberar Y dejaré El viejo Oh Ya sabes Hay un Temporizador ¿Qué? ¿En serio? ¿El tiempo? Es que chicos Esto va a ser Muy complicado Muy complicado Esto va a ser A ver chicos Aquí tenemos Un lucky Que esta es la cabeza Y tenemos que encontrar Ocho más Ocho luckis más ¡Ay miren! Aquí está amarillo Madre mía Encima me copia Que no te copio Me dice que le copio Qué raro Me lo vamos por aquí Es que quiero Encontrar Todas Las cabezas Pero aquí hay una cabeza Pero ¿A dónde se va? Madre mía No se va A ver Es que No ¿Sabéis qué pasa? Que no podemos Coger Más De una cabeza Encima Aquí está El verde Es que Chicos Bien Bien Chicos Bien A ver chicos Como Como aquí está Otra cabeza Va por aquí ¿No está aquí ahora? No entiendo No entiendo por qué Las cabezas Se mueven Tipo ¿Por qué no pueden quedarse En el mismo sitio? Se mueven Uy ¿Quién me ha pillado? Ah Pero Si el amarillo Está En un kilómetro De mí Está Estaba muy lejos De mí Y no entiendo Cómo Me quería pillar Chicos No entiendo No No Es que pensaba Que ahora Íbamos a perder Esta cabeza Porque no la quiero perder Vale Madre mía ¿Pero por qué Aquí están Todos los monstruos? He visto Otro hielo Como yo ¿Por qué Siempre me copian? No te copian Nunca Madre mía Es que hielo Dice que Le copian Siempre Como que le copian Solo yo Le copié Esta Pero espero Que no No quiero Que A ver Tenemos cuatro cabezas De diez Y nos faltan Seis cabezas Son bastantes Encima Encima No sabemos Dónde están Solo reproduce Un sonido raro A ver Aquí veo Una cabeza Aquí veo Otra cabeza Tres Ya estoy viendo Tres cabezas Bien chicos Vamos a poner la caja Y Vamos a esperar A ver Aquí estoy viendo Una cabeza ¿Veis que se mueve aquí? Que guay chicos Pero Verde ¿Quieres? ¿Quieres irte? Porfa Y que Quiero que Es que Si se va A la izquierda No Se va A la izquierda Se va A la derecha Se va A la derecha No No si Se va A la izquierda Pero a la izquierda De Otra izquierda Bueno A ver Aquí está El blue Aquí hay otra cabeza Bien Pero Aquí está El amarillo Están aquí todos Aquí está Yo creo que podemos ir Y estoy viendo Otra cabeza ¿Quién me ha visto? A ver A ver Ahora voy al centro Para poner Esta cabeza Y nos faltarán Cinco cabezas más A ver Voy por aquí Y ahora voy en el Thipline Porque es Bastante rápido Y podemos ver Donde están A ver Aquí veo A tres Cuatro Estoy viendo A cinco cabezas Bien chicos Aquí no estaba Una Ahí no había Ay no Ay no Que ahora me va a pillar El amarillo Ya está chicos Lo voy a pillar A ver Aquí ¿Por qué aquí Está todo el mundo? Cuando veo A las cabezas Cuando veo A Cuando veo A solo No sé A una o dos cabezas Es que ¿Qué? Tres cabezas aquí Vale Cojo una Y vamos Rápido Tenemos que ir Más Rápido Que seas monstruos Vale chicos Ahora bajamos Por aquí Vale chicos Bien Ay 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 Chicos No No me va a pillar No me va a pillar A ver chicos Ahora voy a coger Otra cabeza Y la pongo Y la pongo En el centro Ya está chicos Bien hecho Ahora Ahora vamos Es que Aquí habían Tres cabezas Es que Tenemos mucha suerte De tener Tres cabezas En el mismo sitio No No se me ha olvidado Se me ha olvidado Que no podemos Hacer así Bien chicos Tenemos Ocho cabezas De diez Tenemos ocho cabezas De diez De diez Ahora Ahora vamos En el zipline Para ver A todas Esas cabezas Bueno A las cabezas Que faltan Tipo ¿Dónde están? A ver No veo a ninguna No veo a ninguna Cabeza Entonces están Ah Aquí Aquí veo A una cabeza Yo la voy a coger Y voy por aquí Bien chicos Aquí no hay nadie Bien Bien chicos Bien Lo estamos Lo estamos haciendo Perfecto Uy 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 chicos Me asusté Me asusté En el verde Porque A ver Me falta Solo Única Cabeza Solo A ver Solo me falta Única Y la última La única Y la última Encima Aquí Está el verde ¿Por qué Están aquí Todos los Monstruos En serio Aquí están Los tres Monstruos Chicos Y todos Van a En tiqueta De láser En serio Es que aquí A lo mejor Está la última Está La última No No está aquí No está aquí La cabeza A ver El verde ¿A dónde se va a ir? Se va a ir a ese lado A ver Chicos Si yo de verdad No sé dónde Ah sí Ahora sé dónde Está la última Cabeza La última Cabeza Está Pues Está bastante Lejos de mí Está bastante Lejos de mí Pero A ver Pero Bro Que no me dejan En paz Está 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 en el río Está en el río Chicos O no Sí Está en el río Y es que justo Aquí está el amarillo ¿Dónde? Ahí está la cabeza Está el amarillo Y ahora va a venir el blue No No va a venir el blue Bien ¿A dónde? Se acaba de ir Yellow A ver Voy a coger Coger la cabeza Y Me voy a ir Corriendo de aquí Voy a ir corriendo De aquí Porque Es la última Cabeza No sé cuántas veces Lo he repetido Pero Chicos Yo Es que Lo quiero Es que quiero Pasar este juego Con El avatar De Yellow Buen trabajo a todos Gracias Y es que Si lo ha dicho El red Y es que Encima El Temporizador No ha terminado Entonces Bien chicos A ver Miren que El señor nos está diciendo Que No te preocupes Estoy bien No hay tiempo que perder Sí chicos No hay tiempo que perder Entonces Mi primer plan De escape Falló Pero en realidad Hay una forma Hay una manera De escapar de aquí Hay una salida A través de la montaña rusa Y Solo tenemos que encontrar Algo Bueno No sé Ingredientes para tarta Si tan Es que Esta mascota Quiere Puede hacer todo Posible Para comer la tarta Ay chicos Pero este ¿Este quién es? ¿Este es el Sian? No me lo puedo creer Ese es el Sian ¿Sian? Me pregunto ¿Por qué está tan interesada En este Bug? En este Bug En esta mosca Podemos decir Yo que sé Pero no Bug Vale chicos En esta noche Temos que encontrar Nueve packs De azúcar Entonces Bueno Bajaré por aquí No sé si es más rápido Pero en el río Según Segura Habrán Unos Unos packs Unos paquetes De azúcar A ver No veo A ningún Paquetes ¿Dónde están Todos los paquetes De azúcar? No veo a ninguno Bueno Veo al único Que está aquí En el puente Veo al amarillo Pero no estoy viendo Pero no estoy viendo A ningún paquete De azúcar Esto es lo raro Chicos Vale Vamos a sacar La caja Para ir A esta habitación ¿Qué chicos? Esto Esto es Increíble Que yo Acabo de pasar Yo que sé Por Muchas Zonas Y no Están Los paquetes De azúcar ¿Qué? Esto es Lo raro Chicos De verdad Esto es Muy raro Bueno Aquí estoy viendo Al otro paquete De azúcar Aquí El otro Vale Chicos Es que Aquí solo Tenemos que encontrar Nueve Y tenemos A cuatro monstruos Por todo el mapa Cuatro Cuatro monstruos Vamos a coger este Paquete de azúcar Que ya tenemos Ya tenemos Tres paquetes De azúcar De nueve Ahora Cuatro Y en el puente Había Otro Otro paquete De azúcar A ver No No estoy A ver Solo nos faltan Cuatro paquetes De azúcar De verdad No son Muchos Pero A ver Vamos a coger El zipline Para ver Dónde están Los No están Por aquí Vale Cojo Esto Vale chicos Que el verde Acaba de irse El verde Acaba de irse Y yo voy A la derecha Porque Aquí seguro Habrán Otros paquetes De azúcar Uy pero Ese sonido Raro Esto chicos Que acabo Es que Que ha sido Eso Ah Miren chicos Que aquí está Que aquí hay otro Paquete de azúcar Otro paquete De azúcar Y pues seguro Que aquí Habrá otro No Aquí no hay nada Esto es lo malo Chicos Ya está A ver Que estos manos Acaban de pasar Y ahora Cojo Cojo esta caja Y Vamos entrando Por aquí Ah chicos Tenemos Siete paquetes De azúcar De nueve Nos faltan Solo dos paquetes De azúcar Solo dos Vale Y pues Ahora mismo Estoy en el karting Ahora mismo Estoy en el karting Pues Y creo que Al salir de aquí Encontraremos Otro paquete De azúcar Pero eso Ay 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 Chicos No sé por qué Me asusté Tanto Pero es que Yo como soy Yo como soy El hielo No sé por qué Me asusté Tanto A ver chicos Ya tenemos Siete De No tenemos ocho De nueve Paquetes De azúcar Ahora vamos a Entrar Al laser tag Etiqueta de Etiqueta laser Se llama así No sé por qué Se llama así Pero Chicos Ocho de nueve Ocho de nueve Eso está Todo perfecto No No hay ningún Paquete de azúcar Entonces ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último chicos? Es que no tengo ni idea Ni idea Dónde puede estar A lo mejor En el río O algo Pero Chicos De verdad no sé Dónde Está A ver chicos Ahora mismo Estoy Estoy buscando A Último paquete De azúcar Porque No sé dónde está Y el juego No me quiere ayudar No sé No me quiere enseñar Dónde está El último paquete De azúcar Entonces chicos Yo tendré que Ah Está aquí chicos Está aquí ¿Qué? Si no lo he visto Ni nada A ver ¿Dónde está? Ah Está Detrás De Vale chicos Y ya lo he entendido A ver Aquí está el amarillo Entonces No debería de quitar La La caja Y encima Aquí está el blue Que Seguramente Me va a pillar Si Uy Acabo de salir En verde Pero No pasa nada Porque Acabo de irse Al otro lado Estoy escuchando A Sian Ahí está Está abajo de mí Vale Entonces No nos preocupamos Y chicos Tenemos que ir Al centro Para Para poder La última Chicos Es que justo Cuando Cuando Tengo que acabar El juego Encuentro Hielo Es que chicos Esto significa Algo Que yo Como soy El hielo Es que Enrima Están Todos Los monstruos Todos Miren Que Está El verde Está El sian Están Todos Aquí Vale Chicos Como yo Tengo buena Suerte Que El verde Acabo De irse Pero Al otro Lado No No A mi lado Vale Chicos Es el último Paquete De azúcar Si Chicos Por fin Lo Acabamos Chicos Lo Acabamos Que Hemos reconectado Todos estos ingredientes Para obtener La La tarta Y miren De verdad Esto funcionó Es que Es increíble Chicos Es increíble Funcionó Vámonos ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Es que este señor No sé A dónde quiere irse Pero Bueno A ver Ahora Vamos por aquí ¿Esto qué es chicos? Que Creo que Ahora Estamos En En Yo qué sé En la Cueva En la cueva Del Orange Creo Eso creo Miren Aquí está El Orange Con Sus bombas Y algo Cavernas De cristal ¿Qué chicos? ¿Qué nos está diciendo El juego? Miren ¿En qué estamos entrando? Recoger carro ¿Vale? Cojo un carro Muy bien todos Elegio un carrito Y entra Vale Ya lo he elegido Ya lo he elegido Vale Tenemos que esperar 15 segundos Para que Empiece El minijuego Creo que Programe un carro Por delante Que te llevará A la salida De mantenimiento ¿Qué? ¿Y qué me está diciendo? Que A ver No sé Qué me estaba diciendo Al final Pero El Orange Me dice Inclínate Para elegir Tu camino Vale Vale Me voy Hacer así Ya está Intenta inclinarte Ahora Para que Manténse seco Vale Que tengo que Inclinarme Antes Bueno Da igual Chicos Que tenemos que Solo girarnos Y ya está Inclínate temprano Y mántelo Para elegir tu camino Vale Que tengo Que tengo Que inclinarme Temprano Y hacer así Para Inclinarse Seguro No te preocupes No te puedes caer Es que Claro Es que yo Justo quería preguntar Y si me caigo Y todo Ay miren Que aquí hay un carrito Con todas Con todas las camisas Que hemos encontrado Que guapo Chicos A ver Creo que Esto ya Va a empezar Chicos Creo que Esto ya va a empezar Porque Veis Es que Ay 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 Chicos Ay 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 Miren Donde Estamos Creo que Ah Claro Es que Acabo de recordar Que esto es De la montaña Rusa Del Orange Veis Ay Quiero coger La tarta También Miren Que aquí está la tarta Y no la puedo coger Madre mía Es que yo tengo mucha hambre Como soy el hielo Que Siempre está En el parque De atracciones Ay miren Quiero atratarte ¿Qué? Sean ¿Y tú ¿Qué estás haciendo aquí? Ay no Me quiero comer Ay no chicos Acabamos de irnos A ver Follow Sigue Ah tenemos que ir a la derecha Vale chicos Inclinamos a la derecha Vale Bien Bien chicos Lo estamos haciendo Todo perfecto Mira Aquí hay Aquí están Las otras cabezas ¿Qué? Habían más cabezas Pero ¿Estas cabezas De quién son? Miren Chicos ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer Nada A ver Lava ¿Qué? Vuelvese atrás Prohibido ¿Qué? ¿Pero por qué me pude prohibido Y todo eso? Que raro Chicos Eso no me está gustando Regresar En serio Vuelve atrás ¿Cómo que vuelve atrás? Y yo no puedo irme atrás Solo puedo ir adelante Ay 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 Chicos A ver Estamos bajando por aquí ahora A ver Miren ¿Qué? ¿Este es el castillo Del Blue? Miren esta silla Chicos Que raro Pues seguramente Ahora vamos a encontrar Al Blue Miren chicos Aquí está el Blue Ay no 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 Chicos Que nos quería pillar Madre mía A ver Aquí están las flores Y todo Todo muy bonito ¡Dinero! Vamos a coger un poquito Para ser ricos Ay no El Orange Uy Digo El Yellow Mi amigo Pero claro No es mi amigo Porque siempre me pilla Encima Gracias por visitarnos De nada ¿Qué? ¿Está el silla? No chicos Vamos a la derecha No quiero que me pille el Sian ¡Basura! ¿Cómo que basura? ¿Qué? Chicos Ahora nos estamos yendo A la basura No Esta montaña rusa No me gusta Esta no me gusta chicos Esta es montaña rusa De verdad no me gusta Salida ¿Veis? Que quiero ir a la salida ya ¿Qué? ¡Ahora te va a pillar! ¡No! ¡No me vas a pillar! ¡Sian! Es que dice Que me quiere pillar ¡Ay que rápido es! ¡Que rápido es! A ver Vamos a bajarnos Ay chicos Es muy rápido Y está Bastante cerca de mi Está bastante Cerca de mi Esto no me gusta Vamos a la izquierda Ay chicos ¿Por qué el Blue El Verde Y el Orange Se convirtió? Porque son robots Son unos robots Chicos Ven aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué? Bueno Intentaré A pillarles después Vale Ay miren ¿Veis? El verde El Blue Son como unos robots Vamos a ver el final De capítulo 2 Miren que aquí Está el Blue Pero ¿Se ve? Se ve que está Muy cansado ¿Dónde está Azul? Pues está aquí Vamos a llegar tarde ¿Cómo que vais a llegar tarde? ¿Qué significa eso? Deja un like Si te gustó este video Suscribirte al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos